El INISA tiene más de cuatro décadas contribuyendo al país en áreas como la genética, la calidad de las aguas, el cáncer gástrico, el envejecimiento y ahora con el coronavirus. El Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR tiene dos líneas de acción ante esta pandemia. Estamos planeando un estudio que ya fue planteado al Ministerio de Salud y por ahora cuenta con el visto bueno del Ministerio para determinar en poblaciones específicas que están sometidas a mayor riesgo por contagio de COVID-19 cuál es la probabilidad de que esté presente el virus SARS-CoV-2 en superficies que tocan las personas o más bien no solo en superficies sino también hacer un tamizaje entre todas esas personas para ver quiénes de las personas que son asintomáticas son también portadoras del virus. La otra línea de acción tiene que ver con las aguas residuales para determinar si existe presencia del COVID-19. Para desarrollar este proyecto ya se tiene un convenio con acueductos y alcantarillados. Este no es el mismo proyecto que ha anunciado el gobierno mediante el cual acueductos y alcantarillados junto con el Ministerio de Salud van a hacer análisis de aguas. Este es un proyecto diferente que lo que pretende es dar más profundidad a ese análisis porque lo que haríamos es determinar la carga viral, es decir, qué tan fuerte es la cantidad de virus que eventualmente se podría encontrar en las aguas residuales. Este 2020 el INISA cumple 45 años de estar al servicio de la sociedad costarricense. Actualmente trabaja en 29 proyectos de investigación diferentes. Uno de los más importantes es el Laboratorio de Dosimetría Biológica. Este laboratorio permite que si hay una emergencia a nivel nacional o a nivel regional en Centroamérica en la que las personas se van expuestas a radiación, ya sea por medio de su trabajo o por cualquier accidente radiológico que ocurra, el INISA está en este momento capacitado, es el laboratorio de referencia para realizar los análisis de las muestras de sangre de los pacientes. El INISA es líder en la investigación en salud a nivel nacional e internacional y en estos 45 años ha publicado más de 100 proyectos que han favorecido a la salud pública costarricense.